Los candidatos presidenciales postulados por grupos significativos de ciudadanos y movimientos sociales deberán acreditar mínimo 580.620 firmas convalidadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil para de esa manera poder inscribirse mediante esa modalidad que difiere de los avales de partidos políticos. Para las elecciones presidenciales del 2018, los candidatos postulados por grupos significativos de ciudadanos y movimientos sociales debieron registrar un mínimo de 385.348 firmas, es decir, que ante la alta participación de ciudadanos de las urnas para dichas elecciones, los actuales aspirantes presidenciales postulados a través de esta modalidad deberán recoger 195.272 apoyos adicionales para inscribir su candidatura. La Registraduría recuerda que el número establecido de rúbricas equivalen al 3% del número total de votos válidos de las pasadas elecciones a la Presidencia de la República del 2018, de acuerdo a la Ley 996 del 2005. El 17 de diciembre de 2021 vence el término para la presentación de firma de los candidatos postulados por grupos significativos de ciudadanos o movimientos sociales, así como los promotores del voto en blanco. Desde el 29 de mayo del 2021, día en el que inició el registro de los comités inscriptores a la Presidencia de la República por grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y promotores del voto en blanco, un total de 37 candidatos se han registrado hasta la fecha para el proceso electoral que tendrá lugar el 29 de mayo del 2022.